Porque el visto bueno lo dan dos personas importantísimas. Esto sí que es exclusivo, exclusivo. Ah, bueno, 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 bueno. Esperá, espera, exclusivo, exclusivo. Hay una persona que tiene que dar visto... Dos personas. Dos personas y lo tenés Inés y Osvaldo. Vamos con eso rápidamente, dale. Vamos con eso rápidamente. A ver, Inés, ¿quiénes son Inés y Osvaldo? Escuchen, ¿eh? Este es Osvaldo. Bueno, Tommy, me encanta la parejita esta que hace mi hija con el polaquito. Pero realmente son dos chicos que se merecen vivir felices, tranquilos y disfrutar de la vida. Y creo que van a andar muy bien. ¡Qué linda! ¡Ay, qué amor! Hola, Tommy, ¿cómo te va? Hola, Inés. Bueno, te quería decir que los había visto muy bien, que me encantó cómo bailaron. Y bueno, ojalá que sigan participando y que les vaya bien y que lo pasen lindo y que sobre todo se divierta mucho. Y la pasen bien. Él es un chico amoroso, muy simpático. Mucha chiché. Así que bueno, se llevan bien y además a mí me gusta para Noelia. ¡Ay, mirá! Es importante, ¿eh? Pero aparte el padre lo confirma, la madre un poco la caretea. ¡Oh, genio! Cerremos este tema.